El gobernador Manuel Velasco enfatizó que como resultado de la suma de esfuerzos entre el gobierno federal y estatal, más de 250 mil productores serán apoyados este año con insumos agrícolas y recursos para impulsar al sector agropecuario. Luego de entregar paquetes de insumos agrícolas del programa Maíz Sustentable a 44 mil 215 productores de 15 municipios de las regiones Meseta, Comitéca, Tojolabal, Alto Sotzil, Celtal y Sierra Mariscal, el mandatario destacó que con estas acciones se cumple con uno de los objetivos primordiales del Plan Estatal de Desarrollo. Velasco Coello manifestó el compromiso de su gobierno para potenciar la producción de maíz y promover la seguridad alimentaria. Por ello, se implementan programas como Maíz Sustentable, mediante el cual se otorgan herramientas a los productores para mejorar sus cosechas e incrementar sus ganancias. Detalló que con los apoyos entregados se está generando al campo una derrama económica de 55 millones de pesos y 2 millones de jornales al año. En este marco, Velasco Coello realizó el pago del Seguro Agrícola a 1,300 campesinos que perdieron sus cosechas a causa de las lluvias, para que puedan reactivar sus cultivos lo antes posible. Posteriormente, se benefició a 150 productores con la entrega de material para fortalecer la producción de tomate en más municipios. 10 Noticias